Hola, bienvenidos a Gloria Arte. Hoy vamos a hacer una puntilla para decorar una toalla. Los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo. Mira, es muy sencilla de hacer y muy decorativa. Yo la he hecho en varios colores, pero se puede utilizar un solo color. Para hacerla necesitamos tener a mano la toalla para coger la medida y para realizar esta puntilla necesitamos tener un múltiplo de 9. Así que busca el hilo adecuado para poder cumplir esta condición. Yo he usado uno que mide 1 milímetro de grosor y voy a trabajar con un ganchillo de 3,5 milímetros. Hacemos un nudo deslizado y a continuación una cadeneta. Al hacer un múltiplo de 9 me da la medida prácticamente exacta para mi toalla. Esto es importante para que nos cuadre después bien el dibujo. Una vez que tienes la medida vamos a realizar un punto alto por cada punto que tenemos. Hacemos primero 3 puntos de cadeneta que equivalen al primer punto alto y a continuación hacemos un punto alto por cada punto de cadeneta que tenemos. Este es el último punto. Nos queda una tira formada de esta forma con la medida de nuestra toalla y ahora realizamos 9 puntos de cadeneta. Nos saltamos 8 puntos y en el siguiente punto, en el noveno, hacemos un punto bajo. Nos queda de esta forma. Hacemos 9 puntos de cadeneta, nos saltamos 8 puntos y en el noveno, un punto bajo. 9 puntos de cadeneta y en el noveno, un punto bajo y vamos a hacer así toda esta vuelta. Este es el último, me coincide justo aquí en el último punto alto que habíamos hecho en la vuelta anterior. Hacemos un punto bajo. Nos tiene que quedar una vuelta de esta forma y cambiamos de color. En este caso he elegido el color verde, hacemos 3 puntos de cadeneta que equivalen a un punto alto. Giramos la labor y hacemos ahora 5 puntos de cadeneta. Insertamos el ganchillo en el primer arito que hemos formado con las cadenetas en la vuelta anterior y hacemos un punto bajo y hacemos ahora 5 puntos de cadeneta. Y en el mismo arito realizamos otro punto bajo. Hacemos ahora 9 puntos de cadeneta y nos vamos al siguiente huequito. Aquí en estas cadenetas del siguiente huequito hacemos un punto bajo. Tejemos 5 puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo huequito. Juntamos aquí un poquito estos 2 puntos bajos que hemos hecho en el mismo huequito para formar el dibujo de la puntilla. Hacemos 9 puntos de cadeneta y en el siguiente huequito un punto bajo, 5 puntos de cadeneta y un punto bajo. 9 puntos de cadeneta, un punto bajo, 5 puntos de cadeneta y un punto bajo. Y seguimos haciendo esta serie durante toda esta vuelta. Mira, así es como nos va quedando esta segunda vuelta en color verde. Llegamos al último huequito, tengo ya hechos los 9 puntos de cadeneta y aquí en este último huequito hacemos un punto bajo, 5 puntos de cadeneta y un punto bajo. Hacemos ahora 5 puntos de cadeneta y un punto alto que fijamos en el último punto de la vuelta anterior. Y ya tenemos terminada la vuelta verde. Vamos a cambiar de color. Ahora vamos a usar un color rosa. En este nuevo color vamos a hacer la siguiente vuelta realizando 3 puntos de cadeneta que equivalen al primer punto alto. Hacemos 4 puntos de cadeneta más y en el primer huequito formado por las cadenetas de color verde hacemos un punto alto. Realizamos ahora 3 puntos de cadeneta y mira lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a girar el ganchillo alrededor del punto alto, cogemos hebra y hacemos un punto bajo. De esta forma formamos una especie de piquito. Hacemos ahora 9 puntos de cadeneta. Y en el siguiente huequito formado por las cadenetas en color verde, este grande, el que formamos con las 9 cadenetas, hacemos un punto alto. Realizamos de nuevo 3 puntos de cadeneta. Y giramos el ganchillo alrededor del punto alto. Fíjate bien en la imagen. Mira, cogemos el ganchillo por aquí por delante del punto alto, lo giramos alrededor del punto alto y cogemos la hebra. Realizamos ahora un punto bajo. Ya tenemos formado esta especie de piquito que se queda aquí haciendo esta decoración tan bonita en la puntilla. Hacemos ahora 9 puntos de cadeneta y pasamos al siguiente huequito en color verde. Este, el formado por las 9 cadenetas de color verde. Y hacemos lo mismo, un punto alto. Aquí está bien formadito el punto alto. Hacemos 3 puntos de cadeneta y giramos el ganchillo alrededor del punto alto, cogemos la hebra y hacemos un punto bajo. Ahora nos tocan otros 9 puntos de cadeneta y así vamos a hacer toda esta vuelta, formando estos piquitos tan bonitos. Este ya es el último punto, estoy acabando esta vuelta, voy a realizar 9 puntos de cadeneta. Y aquí, en este último arito, lo que voy a hacer es un punto deslizado para acabar esta vuelta de esta forma. Tiramos de la cola de hilo, la cortamos y después la esconderemos. Y esta es la última vuelta de nuestra puntilla. Nos ha quedado de esta forma. Ahora es el momento de bloquearla para que nos quede bien estiradita y con la forma adecuada. En la cajita de información del vídeo te dejo un enlace a un tutorial donde te explico cómo bloquear la labor. Yo ya la he bloqueado, me ha quedado de esta forma. Y lo único que me falta es coserla a nuestra toalla. La coloco en su posición, coincide perfectamente la medida y la coso con una aguja e hilo de costura normal y corriente. Y ya está, así es como ha quedado nuestra puntilla decorativa. La verdad es que es muy fácil de hacer y el resultado es precioso. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si es así, dale a me gusta. Si no quieres perderte nada, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Allí te cuento muchas cosas interesantes y hay contenidos especiales. Además tenemos un grupo privado de Facebook. Te esperamos. Enlace directo en la cajeta de información del vídeo para entrar. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!